... ...semi enterrado, cubierto de maleza, hinchado, con señales de violencia... ...y con un disparo en la cabeza... ...así apareció el cuerpo de Roberto Larralde en la noche de ayer... ...lo encontraron los guías caninos de la Policía Nacional... ...en la orilla del río Bernesga... ...a su paso por la localidad leonesa de Santa Olaja de la Ribera. Este paraje apartado junto a la gravera de Santa Olaja... ...se encuentra muy cerca del lugar donde desaparecía el sábado... ...Roberto Larralde y donde sólo se encontraba su furgoneta... ...con las llaves puestas y la cartera sobre el asiento. El cadáver de Roberto Larralde aparecía con camiseta, pantalones tejanos y deportivas. Era la ropa que vestía el pasado sábado... ...cuando fue visto por última vez en las fiestas de Lorenzana... ...antes de recibir la misteriosa llamada telefónica que precipitó los hechos. La policía ya ha detenido a quien la realizó... ...además de a otras cuatro personas... ...entre ellas los supuestos autores materiales del crimen... ...y una mujer que había estado ligada sentimentalmente a la víctima. Esta circunstancia aviva la teoría de un crimen pasional... ...tesis que defienden sus allegados. Más de 100 miembros de la familia Larralde se han reunido en León... ...y descartan el ajuste de cuentas... ...también descartan represalias... ...aunque la Guardia Civil vigila las inmediaciones de su casa... ...como medida de precaución. La subdelegación de gobierno sigue contemplando todas las hipótesis.